buenas tardes a todos los secretos de la construcción ya unos días atrás nos dejaron una pregunta de sobre cómo llenar la aplicación entonces están viendo la aplicación y voy a dar voy a llenarla con un nombre ficticio y no más cómo sería el proceso para que para los que quieren sacar su licencia a ver si no les tapa mi mano y voy llenando primeramente dice la persona que va a aplicar el que califica para para la licencia está pidiendo su last name que sería su apellido digamos pérez hay saludos para todos los que se pegan pérez su primer nombre no sé juan van pérez y sin el nombre gabriel digamos a juan g o gabriel sería estamos usando un nombre ficticio hay saludos a los que si hay alguien que se llama juan gabriel pérez pues a saludos este ahora aquí el nombre de la compañía que para la que trabajaste en la segunda línea en la pregunta número 2 que sería la casilla número 2 sería no sé la serie la serie j j j construcción j j s o el lc lo que sea no sé construcción sería el nombre de esta o también tiene una casilla que dice si has trabajado en tus propias propiedades que tú que tú esté hayas hecho por ti mismo y tú ya sacar los permisos directamente a la ciudad entonces tienes que ganar otros requerimientos pero sería un proceso donde tienes que colectar como tal vez los permisos y todo el trabajo que hiciste y todo todo eso y aquí iría en la misma casilla número 2 pero al final iría la licencia número de licencia número de licencia de la compañía que te de que trabajabas licencia disculpen la letra en la tengo para la chingada pero todos ahí me van siguiendo luego aquí la dirección dirección sería no sé un ejemplo pues la casilla número 3 sería dirección podemos ponerle no sé san francisco disco estado california y el código postal 94 8 10 o lo que sea ese no es el código postal todos ficticios sólo estoy rellenando nomás para explicarles aunque a la parte número 2 works experience certification certification statement este ahí tienen que llegar de cuando a cuando se trabajó así que las fechas digamos que en 2010 desde el 2010 hasta el 2017 cuantos años son 7 años si trabajaron siete años cinco meses o lo que sea pero pues con siete años ya cubren el requisito que son los cuatro años entonces ya aquí parta en full time pues junta más tachan junta y aquí en el espacio abajo que hicieron no pues fui no se leí bur yerni yo ni men este forma y super entienden no no sé si no son siempre tienes forma nada más forman y este qué tipos aunque y si hiciste algo de escuela o lo que sea una certificación o algo pues también vas a ocupar el documento que certifique eso esto esto va a ser llenado ya por la persona que sea que es el testigo de lo que una persona que es el testigo quien fue o que pues quien lo llenó lo que me viene de relación tú que ven siendo juan pérez y juan g pérez este 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 el empleador el patrón el un alguien que trabajó con él era su su journeyman era un representante de la unión un foreman o un un business associate a este alguien asociado al negocio como la secretaria o quien sea así entonces entonces puedes poner no sé si es el contratista el patrón que está poniendo y por ser el contratista contractor y el número de licencia aquí la licencia al mismo número de licencia o si es el pues también el patrón sería estos dos si es otro contratista que no es tu patrón directamente que te haya conocido todo eso y que verifique que es de constancia de que tú trabajaste haciendo eso que ahí lo pones o este puede ser también alguien que traje contigo no más le puede poner aquí y este y este la dirección de la persona que llenó esta área en la casilla número 8 digamos que fue el y ella en construcción inc pues la misma si es esta si es esta misma compañía el mismo patrón o el employer que digamos que fue este o cualquier estos dos trabajaría tiene que poner su dirección que vendría siendo la misma que pusimos aquí que y linoise street san francisco california 94810 igual todo esto es ficticio nada más para que vean como el rollo y aquí pues un número de teléfono no sé 415 y los otros números o lo que sea o el fax o el email address o el correo electrónico aquí o el teléfono y aquí ya la fecha fecha el nombre el nombre escrito en la letra manuscrita y la firma acá aquí así y nombre manuscrito del que te llenó esto esto es esta hoja y anda haciendo la hoja de certificación como dice aquí de trabajo entonces esta es una hoja y los dejo en este video y este y voy a subir la página que sigue en otro video la siguiente parte ok y y y